Si algo tienen en común las familias Rivera y Elizalde es que son parte de dinastías demasiado conocidas en el ámbito musical, aunque no solo eso es lo que las destaca pues dos integrantes de estos grandes núcleos suelen enamorar con sus encantos gordibuenos. Se trata de Valentina Elizalde y Chiquis Rivera, quienes son muy parecidas en vestimenta, poses y hasta en proporciones corporales, características que se hicieron visibles después de que la hija de Valentina Elizalde publicara una imagen donde se le puede ver portando yeans azul claro y blusa blanca. La imagen de Valentina provocó euforia en sus más de 33.000 seguidores, al grado de que la fotografía recibió más de 5.000 mi gusta en apenas dos días. En los comentarios se puede leer diversos mensajes de sus fans en los que aseguran que ella es la hija más parecida del fallecido gallo de oro, quien dejó tres retoños, Valentina, Valeria y Gabriela, tras su fatídica muerte en noviembre de 2006. En 2018 las hijas del cantante de ESO y así se reunieron para conformar un grupo musical y seguir los pasos de su padre, sin embargo, poco se ha sabido de sus aspiraciones, pues apenas y unos cuantos vídeos de sus presentaciones aparecen en YouTube. Pese a lo anterior, Valentina continúa subiendo pequeños clips en Instagram para promocionarse como sucesora de los pasos de su padre, esta es la misma labor que Chiquis Rivera lleva a cabo después de la muerte de su madre, Jenny Rivera. Chiquis, tal como lo hace Valentina, gozó hace poco de mostrarse en Jeans, incluso, ha marcado su territorio adueñándose de diversas prendas entre ellas los clásicos vaqueros de mezclilla y los entallados leggings que resaltan su enorme retaguardia. ¿Quién te gusta más? Con información de Instagram, arroba chiquisoficial, arroba valentina barra baja Elizalde y Mundo Hispánico anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!